Qué contento nos puso esa foto que ocurrió ayer en la Casa de las Madres, aquí en Congreso Ebe. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Bueno, muy contenta, muy feliz, por supuesto. Ayer fue un día de mucha felicidad para las madres. Contame todo lo que puedas contar. Ella ya ha venido otras veces a la Casa de las Madres, pero esta vez es diferente porque estamos viviendo momentos muy difíciles en el país, porque ella tiene mucho trabajo, y bueno, ella me había dicho que quería venir a saludar a las madres un día, pero quedó en eso, ¿viste? Yo, mientras ella no me dice, yo no le digo nada porque entiendo que tiene mucho que hacer. Y bueno, me llamó el secretario y me dijo que parecía que venía, tenía idea de venir tal día. Pero claro, como ella no me dijo nada, yo no le dije ni a las madres, porque si después fue a casa, ¿viste? Cómo son esas cosas. Y no, y por suerte me llamó la noche anterior y nada, tuvimos una charla primero con las madres, ella es muy cariñosa, es un amor de persona para hablar de todo, mirar las paredes, las fotos, sabe todo, las fotos de qué año es, cuándo estaba ella, cuándo estaba el marido, cuándo estaba... Nada, ella mira todo y con tanto amor, ¿no? Y después también, yo quise que conocida a todo el personal, que son unos cuantos que mantienen la casa como está, porque también es bueno que sepa ella que no es un montón de gente que mantiene la casa prolija y limpia. Pero es un lugar, un lugar sobrio, la casa de las madres, ¿no? Entre comillas humildes, pero está muy bien cuidado, está muy bien cuidado. ¿Viste? Y ahora vino la compañera que viene todos los años de Suecia, que es una compañera argentina que yo la conozco de la época de los presos políticos, y ya todos los años viene, se queda tres o cuatro meses para ordenar el archivo, que siempre se desordena por algo porque se saca y está vuelta como si inundó, ahora está trabajando un montón. Así que nada, conoció a todos y después charlamos las dos un rato largo. Se quedaron a solas charlando, se quedaron a solas charlando un ratito. Nos charlamos, sí, sí, sí. Y hablamos mucho de política, de todo lo que pasa, cómo vemos una cosa y otra. Fue muy interesante, muy cariñosa, muy... Y las dos estuvimos muy emocionadas cuando nos despedimos. ¿Cuánto tiempo estuvieron charlando a solas? ¿Se puede saber? ¿Media hora, cuarenta minutos? Y ella estuvo una hora larga en la casa de las madres, y yo habré estado charlando veinte minutos. Veinte minutos. ¿Cómo me hubiese gustado ser mosquito para escuchar esa conversación? Bueno, pero es una cosa privada. Claro, claro, claro. Además, tenemos tantas cosas en común. Por su mamá, que yo era muy amiga de la mamá, una mamá muy amiga mía. Es como lo dicho, porque la mamá se hizo primero amiga mía. Yo la vi que venía algunas mansas de las madres, algunas cosas de las madres. Y después, este... Yo estuve muy enferma. Ella vino todos los días que yo estaba en coma, que no podía verme. Ella no dejó un día de venir. Dijo, no importa. Cuando ella se despierte, yo quiero estar acá. Ophelia, la mamá de Cristina. Ophelia, y después del último partido de gimnasia, lo vimos en el sanatorio, porque yo la iba a ver un ratito de la tarde para estar con ella, y nos tocó un día que había partido, y ella dice, poneme el televisor de que recibimos el partido juntas. O sea, era... Tengo todas esas cosas, ¿viste?, que están tan del alma y del corazón. Y además, vos tenés... Son... En algunos aspectos, vos y Cristina son parecidas, ¿no? Son personas que si tienen algo que decir, lo dicen, no se lo guardan. ¿Cómo, cómo? En algún aspecto, vos y Cristina, son parecidas, ¿no? Personas que si tienen algo que decírtelo, se lo dicen. Ah, sí, 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 sí. No se lo guardan. Nosotros lo decimos, sí, sí, sí. Claro. Además, lo decimos, nosotros cuando hablamos, hablamos a veces, hablamos como hago a veces con el Papa, que hablo como con lo que nos pasa a todos, y otras veces hablo de política. Y, este, así que, bueno, después de ayer íbamos a la cancha y le dije, mira, voy a hablar de tu mamá, porque la mamá de Cristina era de gimnasia, pero impresionante, y, este, y veía los partidos desde la cancha, y el último partido lo vimos en el sanatorio, así que le dediqué un ratito también ayer, los chicos de gimnasia, la verdad, se pasaron lo que hicieron, se pasaron. Así que nada, fue un día de muchas emociones para las madres. Y mañana, ¿no? Y mañana 24. Sí, yo mañana me levanto muy temprano, voy a ir muy temprano a Buenos Aires. Este... Es un día para vos muy... Le damos el pañuelo a Cristina Camaño. Después hacemos el acto en frente de la Casa de las Madres de jueves, como si fuera, jueves estamos citando a la gente a la puerta de la Casa de las Madres, y después recién salimos para la marcha. Bien. Es un día muy emotivo para vos, me imagino. No queremos dejar... No, claro, también por los llamados, por las consultas telefónicas, todo lo que grabé, y lo que no puedo grabar, porque la gente cree que tengo magia, pero no puedo. Sí, hasta acá mandan mensajes de todo el país diciendo, pedile a EVE que nos mande un saludo, que estamos haciendo un acto, una universidad, un centro de... Toda la gente quiere que yo hable y haga algo, y diga algo, pero no puedo, a veces no me da la voz, no estoy en condiciones, pero yo, claro, como a mí la radio, vos sabés cómo me gusta y cómo la escucho y cómo la quiero, y la voz... ¿Viste qué bien se está escuchando la radio? Sí, muy bien. ¿Viste cómo me gusta mucho? Antes la tapaba a una radio, acá por lo menos en La Plata, había un horario a la nochecita, que la tapaba a otra radio, que era una radio cuchuflito, no sé qué era. La radio cuchuflito. Sí, una radio... Sí, era una cuchuflito que se metía y no lo podía escuchar. Y ahora no, ahora está... Y voy a aprovechar para convocar a los oyentes que nos están escuchando por radio, radio, no por aplicación, que nos manden un mensaje desde dónde nos están escuchando y cómo nos están escuchando al 11-3200-0530, que es nuestro teléfono, nuestra línea habilitada para ustedes, los oyentes. ¿Cómo nos escuchan y de dónde nos escuchan? Por radio, radio, por la AM530. Oye, mira cosa, ¿ustedes sortean alguna vez algún libro, alguna cosa o no? Sí, sorteamos, no somos tan sorteadores, pero sorteamos. ¿Qué querés que sorteemos? Bueno, porque voy a mandar un libro... ¿Dedicado por vos? Voy a mandar un libro... Mandá uno dedicado y hacemos un gran sorteo. ¿Cómo? Mandá uno con una firma tuya, un libro tuyo con una firma tuya. Claro, lo voy a firmar. Acá hay algún... Y lo mando para que ustedes lo sorteen. Sí, es hermoso el libro, es muy lindo el libro que... Se está vendiendo muchísimo por internet, ¿vos sabés? Y otro día en la casa de las madres compraron un montón. La Fundación Octubre, ¿no? Y el que estaba y las madres. Es un libro muy bueno, de muy buena calidad el libro, además. Y está muy bien hecho, muy lindo. Muy bien editado. Así que bueno, todo es como una carrera contra la vida o con la vida que tengo. Y hoy viene a cortarme el cabello porque tengo largo... No tengo tiempo de cortarme el pelo. Estás esperando el peluquero. El muchacho que es una maravilla, un tipo que sabe muchísimo de corte de pelo, tiene una peluquería enorme acá. Y pobre viene a mi casa que hace un esfuerzo porque él tiene peluquería de hombre y mujer todos juntos y él hace teñidos, cosas, muchas cosas, porque es una peluquería muy grande. Y siempre me dedica un rato para venir. Me da vergüenza pedirle, pero es la única manera que me puedo cortar el cabello si vienen acá. Está muy bien. Hay que cuidarse. Y vos sos un poco coqueta, ¿o no? Tenés algo. Yo sí. Yo no voy a estar ahí con la ciudad sin pintar. Y no voy a estar con los labios sin... No, yo me quiero ver yo también bien, ¿eh? Claro, claro. No solamente lo hago por la gente. A mí me gusta verme bien desde que me levanto. A mí no me gusta ser brujilda, no me vas a ver... Brujilda. ...con los pelos parados. No, no, no. Nunca. Es muy calamidad. ¿Qué sería brujilda? Nunca fui brujilda. No, no, no. Nunca fui brujilda. Es el título de esta nota, te digo. Lo demás de la... No, nunca fui brujilda, porque nunca me gustó, siempre me gustó. Mi mamá siempre... Vos sabés, mi abuela, que se cambiaba el delantal. Ella siempre estaba con delantal, toda la vida. Pero ella para la tarde tenía otro delantal. Más lindo, más paquetito, con alguna cosita que ella le dejeó, o con alguna cosa que le pegaba. Ella me decía, mira, la pobreza no tiene nada que ver con la suciedad. Desde chiquititos, ella nos bañaba en un tacho, y nos... A mi hermano, que se arrodillaba siempre con un cepillito en las rodillas. Nada. Y vos... Y también... Eso también es parte de la coquetería que uno aprende a estar prolijo y arreglado y limpio. ¿Le prestás mucho a esos detalles? Recuerdo casualmente la Casa de las Madres, lo que decía recién, está impecable. Es un lugar sobrio, humilde, digamos, con todo respeto. Digamos, no es un lugar de lujo, ni mucho menos. Pero está impecable. El baño está relimpio, la cocina está relimpia. No, no, y así es que hay 10 vitrinas que están limpias, prolijas, acomodado todo de una manera que todo se ve. Ayer Cristina estaba mirando todo lo que había. Este... Que es un infierno. Son 10 vitrinas que tenemos. De todas las cosas que nos ha regalado la gente. De las más... A veces la gente viene y dice, ¡Ay, guardaste esto! Porque yo te regalé. Hace poco vino un preso político. Sí. Me hizo un jabón en la cárcel. Para que yo me bañe en mi casa. Un preso político de los actuales, digamos, de los que estuvo en cara con Macri. No, no, de antes. Ah, de antes. Este... No, los de ahora no hacían nada. Estaba haciendo de todo porque estuvieron muchos años. Y entonces me hicieron, me hizo un jabón. Y yo digo, ¿Cómo lo voy a gastar? ¿Cuándo vino y lo vio que estaba en la vitrina? Vos sabés que lloraba. Se acordaba de los momentos que había pasado cuando hacías ese jabón. En cana. ¿Cómo estás? No, yo... Todos guardamos las madres. Todos porque... Lo más grande y lo más chiquito y todo tiene mucho valor. Todo. Cualquier cosa que te dan... El valor que te... Porque la gente te lo da con mucho corazón. Y... Yo respeto mucho, mucho lo que las cosas que nos regalan. Grande, chiquito, para mí tiene el mismo valor. Tiene el mismo lugar la cartera que me regaló Fidel, que una madrecita que me hizo un compañero de Santiago del Estero con chala de choclo. Te regaló una cartera de esas, tipo... Cartera para salir, para partir. Ah, cartera para salir. Pensé que era un tipo un moral más militar. No, no, porque yo no sabía que Fidel regalaba cosas para los cumpleaños. Y un día me mandó una cartera. Sí. Y nunca la usé. Me dio... Mi sueño era pedirle a Fidel que me regale una gorra. Las veces que lo hice me pasó. Imaginate tener una gorra de Fidel. Era hombre. ¿Cómo la viste... ¿Cómo la viste ayer a Cristina? ¿Cómo, cómo...? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo? Muy bien. Ya, tan elegante como siempre, tan... Se vistió como para una fiesta, te digo, ¿eh? Sí. Porque ella viste como está siempre impecable, impecable y está linda. Es coqueta, 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 coqueta. Es coqueta, Cristina. No, es muy coqueta. Claramente. Pero también está de buena cara, no está... Otra que... ¿Brujilda no, Cristina? No, no. Cristina, además, está siempre muy bien vestida, muy coqueta, muy... Yo la he visto más de caída o más callada. Más callada. La viste de buen semblante. Ayer hablamos hasta que nos quedamos petizados. Claro. Muy bien. Ebe, mañana, ¿sabés que va a haber una transmisión importante de la radio desde muy temprana mañana? La transmisión del... No voy a ir temprano a Buenos Aires porque tengo mucho, mucho trabajo en la Casa de las Madres para terminar de preparar todo y toda la gente que quiera que venga a la puerta de la Casa de las Madres que a las tres y media hacemos el acto de la Plaza. Vamos a hablar, va a ver quién también habla, acompañarnos y después salimos para el acto. A ver, mañana, transmisión importante de la radio. Escuchale el spot que estamos poniendo anunciando la transmisión de mañana. Mirá. Este 24 de marzo AM530 sale a la calle. Una transmisión especial para que la memoria nunca se apague. AM530 somos memoria. AM530 somos radio. ¿Viste qué lindo spot? Bien, mañana, así que, cuando te venís de La Plata para Buenos Aires, poné la radio ahí que vas a estar informándote minutos a minutos. Ustedes que me dejan escuchar la radio suena el teléfono cada dos minutos. No sabés lo que es mi vida, es un teléfono. Es un teléfono. Yo no sé cuánta gente que tiene mi teléfono, yo no sé quién se lo da. Este nuevo que yo no quiero que lo diga porque todo el mundo después me... ¿Qué le da los teléfonos? Yo no entiendo. Y se pasa ahí de raro. A veces se llamó cuando Piruchito anda por el mundo me llamó para pedirme una reportaje. ¿Cómo? A este teléfono. Pero quieren tener tu voz, está bien. Nosotros porque... No, pero queridos míos, ¿quién me da mi teléfono? Yo no quiero que todo el mundo tenga mi teléfono porque después me llaman para cualquier cosa. Y la gente se llama a las doce de la noche pone que me llaman. Bueno, eso es un desubicado. Ah, eso es un desubicado. A las doce de la noche. Y si no me llaman a las seis de la mañana porque el programa termina a las siete. Claro. Bueno. Bien. Te mando un saludo Omar Plaini que está escuchando el programa. Ah, bueno, decirle que algún día me gustaría que hable en la plaza él, porque es difícil llamar varias veces. Pero, Omar, está yendo ahora. Está en Gonet, en el momento está subiéndose al auto yendo a la plaza. Olvídate, me imagino que va a querer ir. ¿O no? Bueno, cuando... Yo a mí me gustaría mucho que hable en la plaza él. Bueno, bueno. Cualquier jueves que él quiera porque él dice muchas cosas muy interesantes que le interesan a la gente, ¿viste? Sí. Bueno, seguramente va a decir eso. Ebe, te mandamos un beso grande porque debes estar por llegar al peluquero. Un abrazo para todos y un beso para todos. Bien. Y bueno, y acuérdense que alguna vez de las radios de las madres, no anden esquivando decir que las radios de las madres. Lo decimos todo el tiempo. Lo decimos todo el tiempo. Algunos. 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 Nosotros lo decimos todo el tiempo. Tengo todo controladito, querido. No te aflijas vos. Lo decimos. También tengo tiempo de eso. Bueno, un beso y un abrazo para todos y gracias por todo. Bueno. Gracias. Un abrazo muy grande. Bueno. Esta es la radio de las madres. Lo decimos todo el tiempo. Es más, hemos propuesto que incluso aparezca dentro de la de la de la artística. Digamos. No es una decisión que tomo yo, pero si yo tomase esa decisión la pondría. Que es la radio de las madres. Lo decimos.